Buenos días, Agunón. Estamos en el barrio de la Milagrosa, un barrio con unas características muy especiales, donde tiene una gran diversidad de personas que habitan en él. Por una parte, hay personas mayores que conviven ya desde hace muchos años en este barrio. Además, aquí se han instalado un gran número de personas que provienen de otros países que han venido a vivir y a trabajar con nosotros. Se está proligando la ocupación de las bajeras para actividades culturales, las bajeras que antes estaban vacías. En ese sentido, hay una diversidad muy plural. Hacer un cibibox. Un cibibox al lado de la Plaza de la Pamplonesa, en el sur del barrio. Este cibibox pudiera atender al barrio de la Milagrosa, al barrio de la Filagaña y a Rosadía. Sería una instalación cultural muy importante para el barrio y, sobre todo, para una mayor comunicación entre las personas. La reurbanización de esta calle, precisamente, Manuel de Falla y Río Mirati. Es un proyecto para que esta calle sea peatonal y donde se puedan incrementar las tiendas, los comercios, las actividades entre las personas. La reurbanización de la Plaza del Búho. La cubierta de la Plaza Afrolistán es una iniciativa de inversiones financieramente sostenibles de nuestro grupo. Las obras están ya licitadas y, por tanto, esperamos que la plaza de Afrolistán sea cubierta inmediatamente. El desarrollo del PESIS de la UNA y queremos ponerlo en marcha lo antes posible. Derribar las naves de aceros el Sadat. Ellos han ya tanto tiempo en tal mal estado y es importantísimo derribarlas. La línea 6, cuando vuelve hacia el centro del autobús de la línea 6, cuando vuelve hacia el centro, pase por la Milagrosa. No que de esta manera no pasa, sino que va por la parte de fuera. Consideramos fundamental disminuir las listas de espera, que en eso vamos a trabajar. El otro día estuvimos visitándolas y hay ocho semanas de espera y encima estaba cerrada la agenda y no admitían a más personas. Por tanto, es algo de eso urgentísimo resolver. Queremos instaurar la figura del Policía Municipal de Barrio. Es una figura que ya está instaurada en otros barrios y que está teniendo unos éxitos muy favorables. Está siendo muy bien acogida por la ciudadanía. Y estas son las iniciativas más importantes que tenemos para este barrio. En conjunto creemos que se mejorará lo que es en los aspectos sociales, culturales, urbanísticos. Y en definitiva, mejorará la calidad de vida de este barrio, de la Milagrosa. Muchas gracias y buenos días.